Como está listo así, lo cortamos a la mitad con la hacha y la cocinamos en horno de microondas mexicanos. Por ti les voy a enseñar uno. Nuestros platillos están a 4 horas de aquí. Tienen que estar en lo alto como en las tierras volcánicas. Porque si tenemos aquí, no sirve para hacer tequila. Están muy cerca de la playa y hasta nunca se riega. Nada más por la lluvia absorbe la salpola toda y le mata el azúcar al corazón de la planta. Somos la cuarta generación de hacer tequila de temprano aquí. Tenemos una familia de azores que viene a estar en nuestros plantillos con nuestras terribles. Ellos mandan más. ¿Sí? Sí. Sí. Nosotros tenemos 4 horas de aquí. Ellos tienen que estar en la zona de la tierra. Es como en la zona de la bosca. Es decir, si vamos aquí, no es bueno para hacer tequila. Si nos vamos a hacer aquí, hay agua de agua justo en la fría. Se nos da la lluvia, se nos da la lluvia y se nos da la planta. Tenemos una familia, que está ahí. Cuando se van de ahí, pues se nos da la planta. Sí. Hola, me llamo. vengan si para aca miren, el sombrero que esta ahi es mi tio, se llama Pancho, el es el sombrador con esta herramienta se llama coa, con la coa se le cortan las hojas las hojas se le tiene que secar, hace sombreros, sandalias, carteras, todo eso cuando corta una planta grande se llama una pequeña para que siga el proceso si, vean, ese chico ahí, el nombre es Pancho, este es mi amigo y un tatuco, es todo, se le corta la lista guadalip, escribe en raya, y meten los bales, para verlo para que se le corte, se le corte, se le corte se le corte para aca, se le corte miren, este es mi orden de mi tronda mexicano Everybody wants to cook Ya tenemos 25 y 30 piñas, de la cocina las dejamos 10 horas cocinando ahi se ve, de la hecboles la cocinamos aqui y despues de 10 horas se ve como la que tenemos arriba ya que esta listo, no vemos el stage que la política está dando para sí, güey. Empezamos a ver si queremos tomar. Ahora estamos ahí. Pienso la basura. Seguimos en Google. ¿Sí? Take a look. This is my special Mexican microwave. With a 10.5 inches of skin as hard, we throw here around 25 or 23 inches a year. We leave it in 10 hours. A hundred is this over here. That's how it looks when we throw it through here. After 10 hours, it looks like the one who's up. All right. When it's ready, we don't have the big stone, with the bones you're touching outside, going around and around. In Canada, we have these aromatic graces. We throw it in, like pieces, and the juice out. And the juice goes right here, to the container. That's a fermentation for us. The food like this container is the alimentation. Venganse por acá. Hola, Manuel. Take it out. This is a fermentation process. Fermentation process takes around 6 to 10 days fermentating. Those little bubbles you see coming up, it's the honey of the agave, they're turning to tequila. We don't throw this to accelerate the processes, or after, after 10 days, you don't see no more little bubbles coming up. It's all fermenting, ready to process. You see? Miren, this is the fermentation. Duran between 6 to 10 days fermenting. Those bubbles that come out, they're also the honey of the agave, that they're coming out with the tequila. We don't mix them in the madura, so that it's all natural. After 10 days, when the bubbles are coming out, they're ready to process. When they're ready, we put them in the mix, to distillate. When we put it in here, we throw it in the distillation process. Take a look, we'll follow this way. Let's see. Let's see. Let's see. Let's see. Take a look, this is an ambicu, that is sledge. When the judge gets ready in those containers, we throw it here. We stir it up, you have cold water running around. It works like a coolant filter. When the steam goes up, touch the coal, y vamos a trapar y trapar los blancos de aquí el tiro es es blanco de aquí, first the steel come out of the stone, stay in the tree to be open, with two little shots we back down let's go drinking, but we don't think we don't do practice, alright, we'll put it back again, second the steel, break down so to be said, here we have, blanco reposado en la nieve, blanco second the steel, so print in the mouth and we're drinking, reposado vos y más en la verlo, resty y la nieve, dos cienes en la verlo miren, este es la lambique, la destilación cuando el jugo se pone listo ya, lo metemos en el tiro prendemos, con el proyecto que se empieza a servir aquí tenemos agua que funciona como un sistema de enfriamiento, cuando lo vamos sube y toca la obrío, entonces se queda blanco esta es la que yo tenemos ahí pero la destilada sale muy fuerte entonces aquí es posible que el sol con nuestro servicio se lo tomamos, nos emborrachamos es bueno para todo, pero no lo tomamos no lo hacemos el de segunda vez y damos a 37% entonces aquí tenemos el blanco, el reposado el blanco, la segunda fila, lo pintamos lo matamos, lo tomamos el reposado va a ser un morir y aquí no van a ser un morir ¿toman tequila en casa ustedes? ¿un poco? ¿comercial? Don Julio Don Julio ok el comercial es un poquito más distante que el que nos traen es un poco más distante es un poco más distante que el comercial no va a ser un morir 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 ya lo voy a ver aquí hay un morir y ya vamos a estar y vamos a estar ¿sí? ¿sí? ¿ahí voy a hacer reposición? ok ok follow me to my bar dejme eso para acá a ver 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 FU 4 2 3 5 4 5 4 6 6 6 8 5 6 7 7 9 9 10 11 11 All right guys, take a look. I got here six different bottles. They're all made with blanco. This is going to be the strongest at all, but it's not going to improve its place. Some of you are going to get a little bit going down and a good taste in your mouth, see? Miren, I have six botellas diferentes. Vamos a empezar con el blanco. Este va a ser el más fuerte de todos. Ya no le quema la garganta, no le quema el leje. Este es el reposado. Si no te metes en un barril, este es más sólido que el blanco. Si? El reposado es más en el barril, y es un poco más más que el blanco. All right? The third one here, es el añejo. It's been in the barril for two years. This is the best of the house. It's really small. When the house works, it's not what I've trained. Si? Este es el añejo, el mejor de la casa. Cuando yo no trabajo, este es el que yo tomo. Si? Estos tres son licores. Son de sabor. Si? Son dulces. These three, or sweet, licor. They got 18% de blanco. Mandarin, 18% de blanco. Sweden, agave syrup. Este es licuardo mandarina, de 18% de esquina blanco. El instante es el agave. Este es de almendra, de 18% de blanco. Almond, de 18% de blanco. Last one, chocolate vanilla and coffee, de 18% de blanco. Chocolate vanilla and coffee, de 18% de blanco. Si? Ok, we're going to start with blanco. This is going to be the chocolate. All right? For margaritas, piñas soladas, these things. I'm going to throw a little piña cup. Don't drink it yet. Wait for me. Vamos a empezar con el blanco. Este va a ser el más fuerte de todos. Le voy a echar un poquito en su vaso. No se lo vayan a tomar. Me esperan a mi. Si? Ok. There we go. A little tiny bit. Tiny bit. Ok. Cuando vienen a la ventana que me encanta, no lo dejamos tomar todos. When you come here and visit me in my house, we never drink it alone. I'm cold. There you go. We're going to do a toast toast together. Vamos a hacer un brinde todos juntos. Si? Repitan después de mí. Repeat after me. We're not chickens. We're not chickens. We're not shy. We're not shy. We all drink tequila. We all drink tequila. Then we're all going to dry you. No way. Alright. We're going to breathe in. Respiramos. Breathe out. Puttamos. Shoot away down. Autoramos. Breathe in again. And out. That was bad. How about first? That was a little warm going down. How about it? Strong. Strong? Well. That was stronger at first. All right. The refusado is slightly smoother, and has a very funky taste. Este es el reposado, tiene un barril que está un poco más sobre que el primero y tiene un sabor como madera, porque tenemos que extraer el barril. Ahí está. Bien, vamos a hacer otro brindis. Dice así. Arriba. Arriba. Abajo. 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 Al centro. Al centro. Pa dentro. Pa dentro. Brindis. And now we're behind us now. Hey, duos. ¿Qué tal es tu? Well you're here. Este que sigue. Este es el euf 버� jemand otro yo. ¿Quién le hace eso en un barril? Este también en un barril El Añaco ha estado en el barril por 2 años Este es realmente small ¿Si? Basically, we're carving the heart from a fantasy a super lindo a super lindo a super lindo Ahí va Ahí va Sí Bien, familia Otro brindis Dice así 1 tequila 2 tequilas 3 tequilas Salud Salud و el sabor El sabor es más fuerte pero no se siente tanto alcohol Vamos a hacer con los dulces. Ahora vamos a hacer el dulce. Vamos a hacer el dulce. 20% blanco. Puedes hacer este. Un martini. Este es como un candy. Este es de mandarina, de 20% blanco, y el sante es de miel de la agave. Bien, familia. Vamos a hacer esto. Otro brindis. Vamos a hacer el dulce. Vamos a hacer el dulce. Estoy bebiendo tequila. ¿Quién le importa? Adiós. ¿Cómo fue eso? ¿Qué tal estuvo? Es el pan de almendras. El último, es de chocolate, y de 20% de blanco. ¿Eso lo fue a todos los días? No. Estos pancakes, la de vainilla que hay por la mañana. Es muy bueno. Chocos de banana y café. No. 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 Las dos, el último brindis, dice así, salute, matute.